Si no pudiera hacerlo no sería el dueño Es decir, Descatripoca no es algo que exista con independencia del acto de percibir Es el acto de percibir en sí Al arte de fijarnos en las cosas puntuales Pero también tener en cuenta Todo lo que hay entre ellas, todos los intervalos Bueno, ese es el arte del desarrollo de la conciencia Eso le llamamos evolución ¿Ves? La evolución de la conciencia ¿en qué consiste? En poder atender al mismo tiempo al tonal y al naval A los puntos y a sus intervalos Así es A lo que tiene luz y a la oscuridad A lo que está en el consciente cotidiano y al subconsciente también Cuando integras el consciente cotidiano con el subconsciente Entonces integras toda la conciencia Porque finalmente el supraconsciente no es más que ese momento precioso de integración No estamos hablando de tres sino de dos elementos ¿Ves? Y de hecho ni siquiera estamos hablando de dos elementos objetivamente Sino de un elemento objetivo que es la conciencia Y momentos de discontinuidad Pues bien Este Hay varios ejercicios para hacer esto Uno de ellos ¿Qué tal Constantino? Es este Llevar una libreta De recapitulación Yo le sugiero de hecho llevar dos libretas Una Que van a tener aquí en este mundo de despertar Para apuntar las cosas Y otra que van a tener en el mundo del sueño Esa de hecho es más importante Es decir cuando sueñen busquen esa libreta Y apunten las cosas que están ocurriendo Es el diario de sueños Y también va a llevar un diario del tonal Para apuntar las cosas del tonal Esto empieza a integrar nuestra percepción Nosotros desintegramos la percepción En un mundo real En un mundo ilusorio Si tú quieres En la mente Pero la percepción es integrada A ti te impacta Y te impacta tanto Que te persiga Un perro Cuando estás despierto Como cuando estás dormido ¿Si o no? Te impacta igual ¿Cuál es la distinción entre despierto y dormido? ¿En qué consiste? El perro te puede morir Lo mismo despierta que dormido Pero la sensación es diferente Porque en la despierta puedo correr ¿Y dormido también? Pues si pero O desaparecer No, a mi me ha pasado Porque yo me despierto Y ya no sé si me siguen correteando O cuando quiero morir A ver ¿Hay algo que puedes hacer Mientras estás despierta Que no puedas hacer Mientras estás dormido? ¿Qué? Puedo Cambiar A ver Dime algo que tú puedas hacer En la vigilia Que no puedas hacer En tu sueño Pues quedas estático En un sueño Puedes quedarte estático Todo lo que quieras Puedes estar sentante A meditar Y es muy útil Algo que puedes hacer En la vigilia Y que no puedes hacer En el sueño Nada Vigilia es el nombre Que le damos A un tipo de sueño La característica De un sueño Mientras estás soñando Es que lo consideras Vigilia Si no lo consideras Vigilia Entonces te darías cuenta De que estás soñando Y no te dejarías Agitar por ningún perro Nada podría perseguirte Ni dañarte Una persona Un guerrero Un agualo Que se da cuenta De que vivimos En la naturaleza De un sueño No se deja Afectar Por eso te decía Que si podías hacer algo Y yo por ejemplo Le tenía mucho miedo A las ratas Entonces en un sueño Una rata Me quería morder Y era una rata grandota Pero yo me daba cuenta Que estaba en un sueño Y dije ¿Qué puede encontrar Una rata? Un perro Y entonces me convirtió Un perro Y la rata Ya se quedó En el sueño Y me gané Pero me di cuenta Que estaba en un sueño Que no puedes hacer En la vigilia Pero lo contrario No se cumple La vigilia es mucho Más limitada Que el sueño Por ejemplo Hay algo que puedes hacer En tu sueño Que en la vigilia No puedes hacerlo Liberarte Liberar la percepción Puedes por ejemplo Liberar la percepción Del prejuicio De que existe sueño Y vigilia Eso no lo puedes hacer Desde el punto de vista De la vigilia Solo lo puedes hacer Dentro de un sueño Por eso les digo Que lleven Una bitácora O una libreta de sueños Pero no en la vigilia Que es muy fácil Llévenla en el sueño Ese es el ejercicio Eso es lo difícil Sí, también Como nos comentabas En cuanto a estas técnicas De mantener viva Esta recapitulación De desarrollarla Nos hablabas también De la agrupación En paquetes Ahorita por ejemplo Vino a relación Con esa pregunta Que hicimos A nuestro recuerdo Más antiguo También Aparte Vimos que son sensaciones Pueden ser aromas Sonidos Entonces Yo creo que Ese aspecto En los sentidos Es importante Sería Una parte De la ejercicio De la libreta Aquí Y a Diana El sueño También A asociarnos A irnos por ahí ¿Qué otro tipo De asociaciones Serían convenientes Para propiciar Por ejemplo En el caso Que has tenido Oportunidad De recordar Ese instante Tan importante Mira Recordar ese instante No es recordar Algo que pasó Sino algo Que está pasando En este momento Estamos en contacto Con la misma luz Con el mismo espacio Con los mismos objetos Materiales Con todo Aquello que tuvimos En el momento de nacer Solo que no estamos Dándonos cuenta De la maravilla De ese acto Recapitular el nacimiento Entonces no es ir hacia atrás Es Concentrarse en el aquí y ahora Cuando te concentras En tu aquí y ahora Sea de forma natural O estimulada Por sugestiones O plantas O lo que sea Alguien acá Tuve que recordar Por ejemplo La increíble maravilla De simplemente estar Imagínate ahora La maravilla De hacer Es decir No solo de estar Sino de ser Con deliberación De levantarse Caminar Y hacer cosas Este La aventura De vivir tonal Es tan fantástica Como la del nahual Porque realmente El tonal es nahual No hay que dividir El mundo en En un plano Donde no pasa nada Y estamos condenados Y otro plano Donde podemos hacer cosas No Si no puedes hacer las cosas Aquí y ahora No lo puedes hacer Por ejemplo El ejercicio de El sueño más básico Es verse las manos ¿Ya se han visto las manos? Las formas que tenemos En el talín A las manos El enseñe Si Es verse las manos ¿Ven? No estoy hablando de algo Que se pueda hacer en el futuro Sino algo que se puede hacer Aquí y ahora Y si tienes El talante Para hacerlo aquí y ahora Pues puedes hacerlo Cuando te dé la gana Obviamente Pero si solo Lo dejas para el futuro Pues va a ser difícil ¿Alguna ocasión? Sí Porque por ejemplo En esta recapitulación Esa Carta O sea También por estos bloques ¿Tú cómo Nos recomendarías También Hacer esa Esa división Para O sea También en función Del usuario ¿No? Porque un método Como tal Para recapitular Para todos En África Hay distintas Circunstancias No en cada individuo Cada persona Es un mundo Pero ¿Cómo podríamos Anclar Esos capítulos? Igual la introducción Capítulo 1 Empieza con cosas obvias Por ejemplo Recapitula las casas Donde viviste Con las casas Tenemos una gran interacción Sobre todo de niños ¿Ves? La casa no es solo Cuatro paredes Es algo más Entonces se queda mucha Emoción clavada En esas paredes Recapitula Para recuperar Todo eso que dejaste Podemos llamarle A esa emoción Energía ¿Ves? Parte de teoría Podemos incluso visualizarlo Que es una metáfora Como unas fibras Que se quedaron clavadas Por ahí Y tú vas a recuperar Todas esas fibras También Recapitula las interacciones Que has tenido Con seres humanos Principalmente Pero con relaciones Sentimentales No solo amorosas Por ejemplo Con la familia Y demás Y no solo recoge Las fibras que dejaste ahí Sino devuelve Las fibras que te dejaron Es decir Para empezar A ver Esto es tuyo Esto es mío Esa sugestión Es tuya Por ejemplo Tú me dijiste Cuando tenía Tres años Que hay un ser grandote Arriba Que me está mirando Y eso me metió Un miedo Que todavía hoy Me está Lastrando la vida Esa es tu sugestión Eso no es producto De mi experiencia Si recapitulamos Lo primero que vamos a hacer Es darnos cuenta De que tenemos Una experiencia de la vida Pero que generalmente Lo que creemos No está en función De dicha experiencia Sino en función De supuestas experiencias Ajenas Que realmente Cuando investigamos Resulta que es una cadena De sugestiones ¿Ibas a decir algo? ¿Y el ejercicio Del que habla Castaneda De respiración Para recapitular ¿Es necesario hacerlo? Mira No sé si te has dado cuenta De que cuando Por ejemplo Alguien te enfrenta A tu ego En la calle Se te corta la respiración Y aprietas la barriga Cuando tienes una sensación De elevación espiritual Inspiras Y tratas de Almacenar aire Este Cuando tienes miedo Tu respiración Se entrecorta Y así La respiración De una manera Refleja Involuntaria Refleja Los estados emocionales Por lo tanto Cuando respiras De una manera Profunda Sistemática Amplia Y lentamente Lo que haces Es ventilar Tus estados emocionales Eso es un recurso No es que de eso Dependa la cosa Ni siquiera es necesario No Pero es un recurso Que facilita Si tu te sientas Un rato Y tranquilizas Tu cuerpo Para que no moleste Después de eso Empiezas a respirar hondo Pues como que liberas Recuerdos que están reprimidos Lo primero que trata De hacer Por ejemplo Un psiquiatra Cuando está Tratando con un paciente Que tiene recuerdos reprimidos Es ponerlo tranquilo Ponerlo sedente Hacer que respire hondo Incluso a veces Hacerle hablar O Gesticular De cierta manera Para que ventilen ¿Ves? Y eso libera los recuerdos ¿Sí? ¿Y Don Juan ¿Se nota que Atrás de las piernas Es donde se acumulan Los recuerdos? ¿Es así? Se acumulan En todo nuestro ser En todo nuestro ser Hay áreas De más sensibilidad Y áreas Que generalmente Ni tocamos O que ignoramos Que están ahí Y que tienen recuerdos Pero finalmente El cuerpo físico Es una construcción Que hacemos No es lo real De nuestro ser Nuestro ser Es una integración El cuerpo físico Es solo Corto Una construcción Nos preguntan La sociedad Demasiado amplia Como para dar Una sola definición Puedes llamarle loco A una persona Que está muy por debajo De lo normal O a otro Que está muy por encima O puedes llamarle loco A una persona normal Que simplemente Le da la gana De ser diferente Luego de lo que estamos hablando Tenemos que definir Un poquito eso Así que si quieres Enviar una definición Un poco más Precisa La sociedad moderna Suele llamarle Bueno Todas las sociedades Suele llamarle loco A lo que no cabe Dentro de sus parámetros Solo que Las sociedades antiguas Soberían ser Mucho más amplias Que la nuestra Nosotros estamos viviendo El resultado De un tremendo Tramo histórico Que fue la Edad Media En tiempos históricos Los dos, tres siglos Que hace que salimos De la época En que estaban Todavía quemando gente Hasta la actualidad Son muy pocos ¿Ves? Todavía se quemaron Personas en 1700 Por cuestiones ideológicas Es decir Somos el resultado Y la herencia De una sociedad Sumamente tímida Sumamente rígida Sumamente centrada En sí misma Te pongo un ejemplo Ninguna sociedad De la tierra Jamás se atrevió A prohibir Una planta psicoactiva Se consideraba Que cada cual Cada adulto Tiene derecho A saber si la consume No la consume Es una cuestión De cada cual Sin embargo En nuestra sociedad Es tan tímida Que prohíbe esas cosas En el futuro Se verá como una aberración Obviamente Bueno, yo no creo Que sea un medio De timidez Sino de poder Y de control Bueno, eso genera cosas Pero que es lo que hace Que los grupos de control Traten de coaccionarte Con prohibiciones Miedo Detrás de una prohibición Hay miedo Es el miedo A violar un tabú El miedo A que el poco Te haga daño Se trata De supersticiones Entonces Teniendo en cuenta Que eso lo anota Por ejemplo La actitud De nuestra sociedad Frente al sexo Probablemente La sociedad más puritana La cultura más puritana Que haya atravesado La tierra Es la nuestra En cualquier otra sociedad Encuentra sexo libre Encuentra respeto Para la homosexualidad Etcétera En cambio Las culturas De la herencia bíblica Poco a poco Se fueron recrudeciendo Por miedo Por miedo Por miedo A lo diferente Y termina viviendo En una sociedad Donde Si el presidente De pronto Se viste de mujer Eso no es concebible Hombre Vete a los romanos No solo se vestía de mujer Hacía lo que le diera la gana Porque es libre de hacerlo Y se acabó la historia Hombre En otras palabras Estamos viviendo En una sociedad Sumamente mezquina Estrecha Y dentro de esos parámetros Una persona que sea Ligeramente diferente De lo normal Se clasifica de loco Se clasifica de raro Entonces Pues Lo primero es uno mismo Darse cuenta De que La sociedad no sugestiona Y ampliar un poco Esos límites Que nos impone la sociedad Y también tener sentido común Porque hay gente Que de plano Estaba chicharrada Y entonces Pues no viene el caso Si una persona No puede Integrar Sus sensaciones Esa persona Tiene un problema Un problema médico Además Es un problema Que no hay que tratarlo Con un Con medicinas O con un psicólogo Que realmente No es más que un sujeto Común y corriente Que estudió psicología Hay que tratarlo Con un brujo Con una persona Que ve la energía La percepción Se compone de tres elementos Repito Sensación Integración E interpretación Por lo general Lo que llamamos locura Es un déficit En el trabajo De la integración De hecho Eso técnicamente Produce Un estado de esquizofrenia Que es un estado De desintegración ¿Sí? Es decir Que coma